¿Verdad que sí? Sí, porque este cabrón básicamente nos vio, se quedó como encasquillado aquí en esta pared. Sí, además es que se quedó aquí en blanco. ¡Ey! ¡Paso, no paso, paso, no paso! Pues al final, hijo puta, no pasó, se giró, me vio y bueno Me puse a matarle con la escopeta Tal y cual, y al final, pues lo he dicho Que el hijo puta me terminó por matar No me gustó, no disfruté No me gusta que me maten, por lo general Pero bueno, como el tipo ya me mató, pues este cabrón Se me va a dar la vuelta, me va a pillar, no me pilla Pues otro navajazo en la tanuca Joder, como debe ser Y otro muerto, los muertos siempre molan ¿Por qué? Porque no se levantan Y este caballero está aquí también un poco para putear, ¿no? Pero no mucho, porque nosotros Salgamos por su espalda y otro cuchillo en la nuca Así es como tendría que haber hecho Todo esto desde el principio, en plan sigiloso Pero mortal, claro que Cuando uno está grabando, no tiene tanto Tiempo de decir, venga, va, no va a estar esperando aquí A ver qué ruta sigue el enemigo Número 3, que es lo que tendría que haber hecho Y habría visto que este caballero, el que nos pilló En la anterior partida Habría visto que el caballero que nos pilló En la anterior partida, en la anterior Vídeo, pues seguía una ruta circular Entre estas dos puertas No lo vi, pues me terminó por pillar Pero si no, ya habéis visto que era tan sencillo Como seguirle justo después de que activara la trampa de ácido Activa la trampa Se mete por la otra puerta Tú vas por detrás Y te lo cargas Vale Veo que normalmente las trampas de ácido No tendrán dos interruptores La primera que nos encontramos tenía dos Porque claro, lógicamente Pasas por debajo Se activa el ácido Mueres Pero Dadas las circunstancias Tienes que pasar por detrás Y cuidado Que está el hijo puta ahí Que no sé cómo no me ha visto Y a ver Ahora la cuestión es ¿Qué va a hacer el hijo de puta? Mientras nosotros nos recuperamos A ver hasta dónde va Me interesa matar a este Si el otro me ve Me da igual Porque es un zombie normal Pero este hijo puta Es un verdadero cabrón Así que vamos a ver Si lo logramos pillar por la espalda O algo No se da la vuelta ahora Pero sale Se mete por allá Pues mira Vamos a ir nosotros por aquí Cuidado El otro caballero está de espaldas Vale, guay Ya está Vamos a ver si nos acercamos un poco Se levanta, se levanta, se levanta Vamos a acuchillarlo ¡No! ¡Hijo de puta! Asqueroso Muérete O cáete por lo menos Cago en su puta vida ¡Hijo de puta! ¿Está vivo? Sí, todavía tiene un trozo de cabeza Cago en sus muertos Qué asco de tío, eh Qué asco de tío Además lo he visto en el suelo Pero digo, venga, va Igual sin paso Y le piso suavemente Cago en la puta Pero bueno Ya está Ya está No ha sido muy limpio Pero al menos se ha hecho Y casi peta el juego Por un momento me ha dado esa impresión Y además hemos sacado bastante munición Es lo bueno de acabar con los enemigos silenciosamente Que te ahorras bastante munición Y como los enemigos también te dan sus cositas Pues mira Aún queda un enemigo por ahí Vamos a intentar tener un poquito de cuidado Recordamos Me había olvidado ya Que está el cabezabuque todavía por aquí Chaval Se me había olvidado Lo prometo Lo juro y perjuro Me había olvidado del cabezabuque ya Vamos a desactivar esa No sé cómo no me ha visto, eh Pero debería haberlo hecho Pero oye, yo no me quejo Otro cuchillazo Delicioso A ver Se termina de morir ¿Dejas mocos o algo, caballero? Parece que no deja mocos Eh Y lo que iba a hacer es desactivar esta trampa, sí Vamos a ver Así nos llevamos piezas Podemos acumular para futuras batallas Eh Quería pasar por aquí Porque en esta habitación no hemos comprobado A ver si había algo Sé que hay un explosivo aquí en la pared Don't worry Y... A ver la cuestión ¿Por dónde es ahora? ¿Podemos bajar por aquí? Me atrevería a decir que sí Pero no estoy seguro de querer bajar aún, eh No estoy para nada seguro Nos vamos a llevar esta botella Así de buenas a primeras Por aquí es por donde hemos matado al segundo caballero Que ha salido por aquí en plan ¡Hey! Estoy aquí Y luego lo hemos matado Así que bueno, vamos a tirar por la puerta Por esta de aquí Por la que ha venido el siguiente zombie que no me ha visto Una trampa de ácido Que vamos a desactivar ya Qué susto mandado Que pienso que las burbujas iban a ser yo que sé Tío, el cabeza buque otra vez No me habría sorprendido, eh Que fue que apareciese el cabeza buque ahora No me sorprendería para nada Vale, venga Desactivado Desactivado Estamos consiguiendo mucha munición de nuevo Y dado que nos vamos a tener que enfrentar al cabeza buque Yo creo que nos vendrá bien Ya sabéis O igual no nos tenemos que enfrentar Ojo, pero cuando nos enfrentamos a él en plan batalla de GCI Recordáis que los virotes me salvaron el culo De una manera impresionante, eh O sea, me hice virotes a punta pala durante esa batalla Vale ¿Y ahora qué tenemos por aquí? Oh, 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 oh Cajitas Bueno, una caja en realidad Una caja vacía Que es todavía mejor ¿No os hace ilusión encontrar las cajas vacías por el mundo? A mí me encanta encontrarme cajas vacías También me mola encontrarme muñecas Pero de esas parece que no hay mucho últimamente Vale, dado que Aquí hay un punto de no retorno Vamos a bajar por el lado del fuego De cara a estar seguros De que si bajamos por aquí Nos encontraremos con cosas Por el otro lado, pues a lo mejor no A lo mejor salimos por una zona quizás un poco incómoda Para matar a los enemigos Quiero decir que Dejarnos caer por aquí Nos puede llevar a caer justo detrás de un enemigo Y Zaska Otro no ha bajado en la nuca No me digas ahora que no puedo bajar por aquí Que estaba yo emocionado con que había encontrado un atajo Me cago en su puta vida Asquerosos Pues nada, vamos por aquí Vamos por aquí Llevo casi ocho minutos en esta zona Madre mía Está lloviendo ahí fuera Es preciosa la lluvia Creo que ya os he comentado alguna vez Que me encanta ver llover Y este fin de semana está lloviendo Que da gusto aquí en Zaragoza Desde el viernes hasta hoy Lloviendo casi sin parar Me encanta cuando pasa eso, de verdad Cabeza buque Te veo Te veo Pero no quiero verte Cabeza buque Ese temblequeo Me parece que se traduce en cabeza buque Puto mal rollo De estar el hijo de puta, coño Cuidado ¿Será que si hacemos ruido Estas cabezas se van a levantar? Tengo esa sospecha Que si hacemos mucho ruido Míralo, está ahí, vale Vale, vale, vale Joder, que me voy a acercar ahora Por detrás de ti, cabrón La vericia rompe el saco, ya sabéis Además no me ha visto Lo cual es fantabuloso Aquí no hay nada tampoco A ver por dónde va el hijo de puta Vamos a pillar Esta munición de escopeta Vamos a pillar todo esto Sin tocar las cajas fuertes Insisto, no sé por qué Me da muy malas vibraciones La idea De tocar esas cajas fuertes Como si fueran a alertar Al cabeza buque De que estamos aquí O se fueran a transformar en ellos Porque además creo que me dijisteis Que iba a haber varios cabezas buque ¿Puede ser que se haya ido? Estoy intentando hacer oído No es la cosa que lo escucho volver No es que me quede callado En plan Súbitamente Por algún suceso inesperado No, no Estoy intentando hacer oído Para que el cabrón No me pille por la espalda Pero bueno Me gusta que dejen minas Además son brillantes Así que se ven muchísimo Porque conseguimos piezas Insisto Que la ballesta Aunque no le estoy dando demasiado uso Es muy buen arma Es muy variable Te es útil en cientos de situaciones Cegar enemigos Congelar enemigos Poner trampas eléctricas Es muy bruto No, no, no Ratas, 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 ratas No me toquéis las cajas fuertes No me toquéis las cajas fuertes Que me cagan en la puta Vale Me dicen sutilmente que por ahí no es Que mejor por aquí Por el agujero Benditos agujeros ¿Qué haríamos sin estos Tubos de ventilación Tan gordos Por los que cabe claramente Una persona? Madre mía Vale Esta zona está Como más iluminada Así que me parece Que el cabezabuque No estará por aquí En realidad Eso es lo que espero Eso es lo que espero El deseo de un loco Vale Punto de control El cabezabuque No creo que esté por aquí Vamos a ver Que hay por aquí Espera Vamos a mirar antes ¿Estás ahí? Que no Que no está ahí A ver Si hubiera muerto Lo habríamos visto Con mucho más detalle Sencillamente hemos visto caerse el bus Como diciendo Puede que esté por allá Pero también puede que no lo esté Dicho saltamente Pero algo insisto Que no haya caído con el bus Malo sería O puede ser que haya caído Pero en todo caso Todavía está la vida Vale Y ahora la cuestión es ¿Por dónde coño se baja? ¿Por aquí? Me parece que sí Espera Igual Podría que haber revisado Un poquito más todo esto Ahora ya no puedo subir O sea Cosa que me haya dejado Una estatua de la diosa O no sé qué decían Estatua de la diosa Creo que las habían llamado En un consejo Hace mucho que no encuentro llaves Y eso me da malas vibraciones ¿Para qué negarlo? Vale Volvemos a entrar en el... Volvemos a entrar aquí Y de hecho tenemos una Fabuloso espejo por ahí para entrar A ver ¿Qué hay en la cajita? Magnum Me dijisteis que la munición de la Magnum Escaseaba Así que no me la voy a mejorar A ver ¿Qué hay aquí dentro? Nada No 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 Por ahí no No Todavía no lo has averiguado Ama atormentar a los demás Tiene que demostrar que él es el que manda Suelta el anzuelo Y deja a su víctima trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo Pero ya era muy tarde Tenía que saberlo Debía conocer la verdad Y eso hice Detective Castellanos Señorita Dígame Me estoy volviendo loco Para sobrevivir Uno debería plantearse en quién confiar Y tú no entras Entre ese grupo de gente Hija de puta Al menos yo no confío en ti Me das más malas vibraciones Asquerosa Madre mía Creo que no me voy a molestar Ni entrar aquí Oh, está abierto Entonces no tengo que abrir la puerta Por lo tanto sí Vamos a entrar aquí No hay nada Venga, nos vamos Seguimos sin llaves Seguimos también sin muchos mocos No hay periódicos Así que realmente hemos entrado aquí Para coger esto Oh Desaparecido Josep Oda Detective de la policía de Crimson Desaparecido cuando regresaba a casa Testigos presenciales aseguran haberlo visto Buscando a alguien en Crimson Mira, pues esto sí que ya es revelador Recordamos que nos dijo Nuestro querido Dr. Jiménez Que de algún modo Estábamos conectados a la cabeza de Rubik Yo os comenté Que no me fío De que se haya destruido toda la ciudad Y pienso que es toda una ilusión Que de algún modo Estamos de nuevo Insisto Conectados a Rubik Y él está Proyectando esas imágenes En nuestras cabezas Que estamos siendo Sujetos de experimentos Y el hecho de ver aquí El cartel de Josep desaparecido Me da la impresión De que Josep Desapareció antes Que nuestro querido Sebastián Y bueno Que efectivamente Estamos conectados a máquinas STEM De esas chungas Vale, vamos a guardar de nuevo Aquí por poner un ejemplo Todo esto que os digo Son teorías Yo no he visto nada del final Si he acertado Me alegro de ello Si no he acertado Pues me parece bastante lógico Vamos a guardar los mocos Sé que tengo 9000 Podría ponerle alguna mejora Pero creo que va a ser más rentable Guardarlo para el daño De la escopeta Que no sé si me va a dar Para conseguir todo el Todo el daño De la escopeta Que quiero De hecho ¿Qué coño? Para conseguir 25.000 unidades De mocos Pero oye Si no lo intentas Es más difícil todavía Vale Pagamos la linterna Sabiendo que el cabezabuque Es probable que esté cerca Hacemos ruido Para ver si está el cabezabuque Cerca Vemos que por aquí No hay nada Pero no hay nada Por aquí En serio Es peculiar El ojo está mirando Justo al cadáver Si ya sé que no es el primer cuadro Que encontramos Con un ojo Mirando hacia abajo Ya lo sé No os preocupéis Y no hay nada En estos ascensores Pues hemos venido aquí Solo para guardar la partida Vale Ah vale Es que ahora se ha abierto Esta puerta La que antes no se ha abierto Ahora sí que está abierta Más moquitos ¿1000 mocos? 100 Casi Le falta un 0 para ser 1000 Es casi como si hubiera acertado A ver No hay nada por allá Nadaísima dimensión Hay una puerta con una luz Muy muy llamativa Jeringuillas Y mocos Si eso nos da malas vibraciones No sé que os lo dará A ver ¿Qué es eso? ¿Son granadas? ¡Ah! ¡Que las lleva en la espalda! Es un zombie kamikaze Es un puto zombie kamikaze Colega Que asqueroso de bicho Y yo sin munición Del rifle de francotirador Que peligro tú Vaya Me voy a curar de todos modos Por si acaso me peta encima Igual me logro salvar Además Ya tenemos 3 jeringuillas Así que sí Nos curamos un poquito Que llevo muchísimo tiempo Con esa poquita salud Caballero Me voy a petar encima Cuando me acerque ¿Verdad? No sé Me da en la nariz a mí ¡Qué asco tío! Es que yo creo que esto está pensado Para que la cuchigues Y te peta encima Hijo de puta Es que lo sabía Coño Estoy muerto Es que lo sabía Coño Lo sabía Y casi piso la trampa En mi infinita sabiduría Y lo triste de saberlo Es que aún así Me he acercado O sea A ver Tienes un zombie Con bombas en la espalda Es evidente Que es una trampa Que quieren que te acerques Sigilosamente Y le intentes matar Se te levanta Se te da la vuelta Se ve a venir desde lejos Pero digo Va venga Que así me ahorro munición Tal y cual ¿Para qué vas a ahorrar munición tío? ¿Para qué? No merece la pena No merece la pena Está vivo Pero no sé si pagarle fuego o no Vamos a recargar Y tirar con las minas Y es raro Que no aparezca ningún zombie por aquí Era muy raro Trozo de mapa Fragmento número 25 No sé cuántos fragmentos habrá en total Esto parecen cajones que abrir Eso sí Vacíos Como siempre Me encantan las cosas vacías Más moquitos Dos mocos de hecho O sea Dos jarros de mocos Tres jarros de mocos Y algo más digno de mención por aquí Debería Es una sala bastante grande Vale Piezas Y más mocos Y... Ahí se queda la cosa Tenemos de nuevo esta máquina Que debe de ser que no hay más bebidas En esta ciudad Entonces Brain Todo es Brain aquí Vale Munición Ajá Y a lo mejor habría sido interesante Claro Patear la primera puerta Y entrar por detrás Al zombie Claro Que seguramente No se habría oído De volar la puerta O sea De volar De patear la primera puerta ¿Qué? Oye Eso ya no es Eso ya no es bonito Tío O sea Ya no me puedo ni acercar A esas mierdas A ver Que me pongan una mina en la pared Que peta cuando me acerco Lo entiendo perfectamente Lo que no entiendo Es que me pongan una cosa Que es que me acerque Como me acerque Me va a petar Eso no mola No es bonito No hay modo de evitar ese daño Salvo reventándolo de lejos Y en ese caso Tienes que gastar munición Y no mola gastar munición Vale A ver Hemos logrado pasar Tenemos aquí una caja Una caja vacía Pues vamos a seguir avanzando Parece que no tenemos más huevos Que entrar por este conducto de aquí Así que vamos allá Wow Parece que llueve más fuerte Me encanta Es tan bonita la lluvia Me encantaría que lloviese durante todo el día No muy fuerte Porque claro Si llueve fuerte Todo se inunda Pero Así finito Pero que se vean bien las gotas ¿Sabes? O sea Yo soy muy exigente con estas cosas Me gusta que llueva Así que si llueve Que llueva Bien Venga Otro cajón Vacío por supuesto Más moquitos por aquí Unas cerillas que no me vienen bien Y munición de la pistola Que sí que me viene bien Caja de turno Más piezas todavía Y algo más A ver que pone aquí Enjoy Vault Será Vault Living No sé Tiene pinta Si completas Eso parece que pondría Vault Que sería caja quizás No lo sé No lo sé Pero sí que sé que tenemos aquí más piezas Y otra caja Una caja con mocos por cierto Más quisieras tú que fuera Joseph Más quisieras tú colega Con suerte será el cabeza buque Con mala suerte Kessler Y con buena suerte La zorra ensangrentada ¿Qué ha sido eso? ¿Lo he tirado yo? ¿O lo has tirado tú? No lo sé No sé si quiero saberlo tampoco A ver Las mocos Pues igual sí que llegamos A los 25.000 Antes de llegar al final del juego Para tener la escopeta Con daño máximo A ver Cuidado que por aquí Igual sale alguien Hay una rata Hay un muerto Un muerto que ha pisado una trampa Además Un horno Un horno Vale Tenemos que ir con la linterna encendida Porque no se ve un cagado Vamos a desactivar Todas las trampas que podamos Sospecho Sospecho Que nos vamos a encontrar Con otro cabeza buque Es decir Uno persiguiendo al chino Y otro persiguiendonos a nosotros En plan bonito y adorable La vida es bella Y Y esas cosas Que tanto nos molan ¿Verdad? Venga la cabeza buque sal Si es que lo estás deseando Joder Si lo estás deseando ¡Hostia! Un Roomba Robot aspiradora Tío ¡Hostias! Hostias Qué peligro Qué peligro Tío Sospecho que si eso me pilla Me va a dejar sin pies Vázmelo con si queréis ¡Hostia! Sospecho que no puedo pasar por aquí ¿No? No Y no me gustaría quedarme sin pies Cuidado A la mierda Vale Y también hay trampas por encima Eso es un poco sucio por su parte No os lo voy a negar ¿Qué diablos? Vamos a desactivar todas las cosas Que lo he No sé cómo me he salvado de eso Pero me he salvado Y hay trampas automáticas Vale Pensaba que todas eran activables Pero no es el caso A ver Que seguimos sin querer Que nos pillen los pies Me estoy metiendo por aquí Y insisto casi por bici Porque estoy jugando con una mano Y jugar con una mano Es bastante más complicado Que jugar con las dos Te vas a tener que pinchar Colega Pínchate un poquito Aunque si me pilla eso Servirá de poco La verdad me he pinchado Cuidado La puta Cuanta trampa Cuanta puta trampa No, no, no Pero No Pensaba que nos iba a dejar sin dedos Pero No ha sido el caso O sea Sin pies En fin Que nos iba a matar Pero No No ha sido el caso Ojo Que es que Que pedazo de puta Sale la asquerosa Que llevo una granada O no Encima también Ahora se me han acumulado Todas aquí Eso también es un poco sucio Joder colega Me cago en Ya Me cago en la leche puta De verdad No, no, no No me jodas colega No me jodas Pinchate por Dios Vale He sobrevivido a la explosión Y he sobrevivido a la mierda Esta asquerosa Que Puta Dale ya A ver si hay algo aquí Que tiene que haber algo por huevos Vale Un virote Eléctrico Venga Vamos a desactivar esta mierda Y vamos a salir ya de aquí Me cago en la puta de oros Asco de robot aspiradora Ojalá se mueran De verdad Lástima de que no sean matables Sospecho Puta Madre Asquerosa Vamos a A ver que me pime A ver que me Me cortan los pies al final Cuidado Vamos a curarnos otra vez La última jeringuilla Tío Por los putos Robot aspiradora De verdad Que asco Mira Vamos a probar Lo de la ballesta Yo creo que sí Que se han puesto aquí el virote Eléctrico No será porque sí Vamos a dejarlo aquí Clavadito Por si pasa por encima Mientras nosotros desactivamos esto Oye Pues que se quede ahí bloqueado ¿Sabes? Si alguno lo pisa bien Si no Vale Ya está ¿Nos lo podemos llevar? Vale Pues venga Nos lo llevamos Y pasamos por aquí Que le den por culo A los putos robots aspiradora De verdad Madre mía Que asco de bichos Y no nos dan nada Nos podían dar mocos Como recompensa ¿No? A ver Sabemos que el otro Ha venido de por aquí Puede ser que aquí Encontremos algo útil Mira, mira, mira Cajitas Cajitas ricas Cajitas vacías Más bien Munición de escopeta Y mocos Putos robots aspiradora De verdad No me voy a comprar nunca Uno de esos Pero jamás Madre mía Es que Ya verlos con pinchos Ya putea un poco Pero encima te sale El hijo puta Al final Con la bomba ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena tú! The Golden Cat ¿No suena? Recordad una cosa Este juego es de Bethesda Y Dishonored también ¡Vaya guiño Dishonored aquí! The Golden Cat Es un club de Es un club De esos Bonitos A los que van Hombres sobre todo Para Tener encuentros Con señoritas Y insisto En Dishonored Hay un nivel Que se da en el Golden Cat Un club de estos Buen guiño Sí señor Buen guiño The Golden Cat ¡Qué grande! ¿Ves? Ya no me importan Los putos robots Aspiradora de mierda The Golden Cat Tengo que volver a jugar A Dishonored Pero me corre más prisa Rejugar Dark Souls Le tengo también Bastantes ganas A ver Chino Cuéntame tus problemas Que tienes muchos Y que conste que ser tonto No lo cuento como uno De tus problemas Que también lo es ¡Hop! Y así nos encontramos Solos contra el Cabeza Buke ¿Tú otra vez? Vale Esa ha sido buena Vamos a fundirlo bastante ¿O qué? Con cuidado Eso sí Vamos a... ¡Eh! 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 Bastante más complicado De lo que parece Va a ser por aquí A ver Venga Hijo de puta Esta vez ya Estoy bastante más preparado Cabrón ¡Ja ja! Fíjate Qué rápido que ha muerto Coño Otra vez No Robot aspiradora No Joder Robot aspiradora No ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? Insisto No entiendo Por qué tienen que venir Los putos robots aspiradoras ¡Hostia! Vale El robot aspiradora Era el menor De nuestros jodidos problemas Espérate Eh... ¿Qué quería hacer? Eh... Quería... Eh... Hacerme virotes De la ballesta Virotes... Virotes... ¿Qué tipo de virotes? De estos Venga A ver Cárgate rápido Por favor Eh... ¿Puedes recargar? Digo Es que nada Un poco por... Por poder derrotarlo Insisto ¡Me cago en la puta! De... Oros Mierda Ya está Ahora ya estoy muerto Vamos Ojo Cuidado Cuidado Un poquito más Venga Perfecto Otro muerto ¿Cuántos más van a venir? Es la cuestión Vale Había que matar a dos Sin más Vale Chachi piruli Vamos a coger estas piezas Otro más Su madre Eh... Vale Vale Podría haber matado varios de ellos Vale Bueno Ya meteríamos de escopeta Pero mejor correr Coño No hay luz Tienes una linterna Podrías encenderla Hijo puta No Está la pantalla oscura También para mí Vale No sufráis Esta vez no es culpa Del programa ni nada Insisto Igual podría haberme quedado Para farmearlos Y matar varios de ellos Pero A ver Tampoco me quiero quedar Sin munición de la escopeta Que me ha venido genial Por cierto El tenerla mejorada ahora O sea Ha venido De lujo Ya habéis visto Creo que han sido Tres o cuatro disparos En el pecho Y cabezabuque al suelo Eso es mucho Mucho daño Sobre todo Considerando lo que nos costó Matar al primero Igual estos también Eran versiones más débiles Vale Pero aún así Yo creo que se ha notado bastante También podría haber utilizado A lo mejor Granadas Que tengo tres Virotes Ya no eléctricos Sino explosivos Tenía bastante material Para combatir al cabezabuque Pero bueno No lo hemos necesitado Tampoco es como si me diera pena A ver Algo más Y el chino ¿Qué pasa? Ya te has olvidado de él Anda Que no eres hijo puta Ni nada Por fin Hija de No No me digas que no No me da para coger la llave Tío Vale Digo Como no me dejes coger la llave Ahora que he encontrado Por fin una Me da un jamacuco A mí A ver ¿Qué encontramos por estos lares? Pone exit Así que sospecho Que ya no nos encontraremos Mucha más mierda ¿No? Eh ¿Había algo aquí? Supongo que está bien ¿Qué busca? Pues al final Kidman será mala Al final será mala La muy puta Ya os lo comenté Es muy raro que sea la única Que no sufre episodios De zombificación Y además nos hablaban De que era muy fría Y muy distante En el cuerpo de policía Y lo dicho Que solo Sebastián y Yosef Sufren lo que os digo Episodios de zombificación Por llamarlos de alguna manera Y no sé Dado que era la única De esta prisionera A ver Aunque la hagas prisionera No sé No te cuesta mucho El querer transformarla en zombi Como a fin de cuentas El hijo de puta Transforma en zombi Cuando y a quien quiere No sé Se me hace un pelín raro Igual precisamente Lo que quieren Es que sospechemos de ella Y sencillamente Es una moza Que va a su puta bola Porque sí Porque se cree más poderosa Que el resto del universo En todo caso Tenemos que seguir por aquí Ahí jugando un poquito A fútbol En plan Guay Molongo Eh Me deja una puerta No Pero podría haber sido Leslie puede ir a casa Puede coger el tren Para llegar a casa No, Leslie Hoy no ¿Me Protegerás? Sí Es mi trabajo Bien, bien, bien Cuando llegue a casa Se sorprenderán No es tu culpa Lo siento Para No entiendes No sabes en qué se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes Lo que quiere Rubik Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie ¿Qué? ¿Tiene que terminar Los deberes? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré Que se lleve A este chico Leslie es con el único Y por fin Ha pasado algo interesante Hacía mucho tiempo Que no nos sorprendían Punto uno Kidman seguramente Ha matado al chino Y se supone que el chino Estaba enamorado de Kidman Así que pobre chino Sufre mal de amores Y lo segundo es que Aparte que era obvio Que el cabrón de Rubik Iba a querer a Leslie Ya sabemos que Leslie también tiene Bastante poder Sobre este Sobre este querido mundo De Kessler A ver qué pasa En el capítulo 14 Estoy ansioso por saberlo Y poco menos Que como ya he tenido Que parar la grabación Para poder cargar El siguiente nivel Y he visto que es un poquito largo Pues me ahorro el grabar Un trocito de un minuto Para deciros que paz Y mucho vicio Nos vemos próximamente Con más de Evil Within Hasta luego